Cuando vemos una película de terror, comienza el cóctel de emociones. El corazón late fuerte, el estómago se aprieta, sentimos un frío inquietante que recorre todo nuestro cuerpo y de repente, buh, el cineasta consigue su objetivo, asustarnos, revolvernos, despertar la ansiedad, desenterrar nuestros miedos y pensamientos más profundos. Todos tenemos miedos, hay quien teme al monstruo que hay debajo de la cama y hay quien teme a salir a la calle y que le devore un rinoceronte. El cine de terror es muy personal, una catarsis de la vida real, para quien lo crea y para quien lo ve. En el vídeo de hoy haré un viaje por el cine de terror clásico. Había pensado hablar de todo el cine de terror a lo largo de la historia, pero es que el moderno pues no me llama mucho la atención, solo algunas películas y el clásico me parece muy interesante. Así es que nada, aquí estoy, yo creo que comenzaré por el principio. George Méliès, el genio de la fantasía En 1896 hizo su película La mansión del diablo. Podría considerarse la primera película de terror porque, bueno, aparece un señor que se convierte en murciélago y es que los temas principales eran los monstruos, la muerte y los científicos que desafiaban las leyes del universo, donde la fantasía era el ingrediente común y la estética en ocasiones era personal y muy subjetiva. Los monstruos son muy humanos y débiles ante la belleza, atacan en el momento más vulnerable de la víctima cuando duerme, como en el gabinete del Dr. Caligari, quien revela sus extraños poderes sobre un sonámbulo a quien ordena una serie de crímenes. El mundo de un psicópata en escenarios decorados y pintados con estructuras torcidas, que dan una sensación de fantasía en un entorno amenazador y surrealista. En el fantasma de la ópera, un hombre duerme en un ataúd. Vive en las catacumbas, debajo del teatro de la ópera de París, y usa una máscara para ocultar un rostro horrible. Un monstruo muy humano que, cuando revela su rostro, la mujer se aparta horrorizada de un hombre bueno y amable, al verle como un ser monstruoso. Sí, los monstruos son muy humanos, pero también están aquellos en el plano sobrenatural que se acercan a otro tema del cine clásico de terror, la muerte. En Nosferatu se cuenta la historia del vampiro, un muerto viviente, un monstruo que de día duerme y de noche ambula para alimentarse de la sangre humana. Lo mismo sucede con Drácula, de Bela Lugosi. En Frankenstein vemos otro monstruo que se relaciona con la muerte, pero ya no es un muerto viviente que resucita y se alimenta de la sangre de los vivos para sobrevivir, sino un monstruo hecho de partes de diferentes cadáveres que cobra vida, un monstruo creado por otro de los temas del cine clásico de terror, el científico loco que desafía las leyes del universo. Como en Metrópolis, donde el científico roba el alma de una mujer que se ve atrapada en las catacumbas de una ciudad para darle vida a un robot. Pero los científicos no tienen por qué desafiar las leyes del universo, sino que pueden ser personas amables que juegan con la ciencia en lugares donde no hay oscuridad ni eventos sobrenaturales. Como en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde un científico amable llamado Dr. Jekyll crea una poción que le transforma en un hombre horrible, una persona que se hace llamar Mr. Hyde. Una poción que separa la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Una película que trata el tema de las patologías mentales, donde el Dr. Jekyll sufre un trastorno de personalidad. Y los científicos no tienen por qué crear vidas, sino que pueden controlar una vida, controlar la mente desde lejos, como por ejemplo en Svengali. Años más tarde, los monstruos y los científicos locos pasaron de moda. La realidad del contexto histórico hacía ver a los vampiros, los hombres lobos y los científicos locos como algo inocente. Con la realidad de la guerra mundial, las películas de monstruos ya no daban miedo. Pero cuando estalló la bomba atómica, volvieron los monstruos. Claro que esta vez eran diferentes, eran mutantes. Como por ejemplo en Godzilla, un enorme y furioso monstruo que fue liberado de su estado de congelación por explosiones atómicas. El cine se llenó de mutantes y extraños monstruos de otros planetas que querían destruir la Tierra. El horror y la ciencia ficción se fusionaron. Y cuando Alfred Hitchcock apareció sugiriendo el terror como por ejemplo en Psicosis, se podría decir que el cine de terror se dividió en dos. El terror implícito y el terror explícito. Vincent Price, los cuentos de Edgar Allan Poe y los efectos especiales en la caracterización fueron parte fundamental de los cineastas del cine de terror que vino cuando los monstruos y los científicos locos pasaron de moda, aunque quedando aún mutantes y extraños monstruos. Con los años todo comenzó a repetirse y la verdad es que parece un disco rayado el cine de terror moderno. Los monstruos son zombies, vampiros enamoradizos o psicópatas con un trauma de la infancia no tratado que persigue a uno o varios adolescentes o universitarios hasta terminar con ellos uno a uno. Los guiones son bastante predecibles y ya no hay asombro ni fantasía ni terror. El corazón ya no late fuerte. El estómago está tranquilito y ni siquiera sentimos ese frío inquietante que recorre todo nuestro cuerpo. El cineasta ya no consigue su objetivo, no nos asusta ni nos revuelve, no logra despertar la ansiedad ni desenterrar los miedos y pensamientos más profundos que tenemos escondidos. La verdad es que echo de menos la fantasía y ese cóctel de emociones en el cine de terror moderno. Aún así, hay algunas películas que me gustan, que me recuerdan a ese cine clásico de terror que ya no sabe. Como por ejemplo El resplandor, basado en el libro de Stephen King, que aunque Kubrick omite cosas, cambia sucesos en la trama y al final lo modifica por completo, es un largometraje muy muy bueno de terror, con una brillante actuación de cada personaje y un niño con su amigo muerto prediciendo el futuro, asustado en ese laberinto del overlook. Una de mis películas preferidas. Tim Burton trae al cine moderno y con un estilo muy personal los ingredientes fundamentales del cine expresionista alemán y el terror clásico. Revive, por ejemplo, al científico loco con Frank King Winnie, donde un niño devuelve la vida a su perro muerto. Eduardo Manostijeras con Vincent Price interpretando a un inventor que muere antes de terminar su obra, Eduardo. Un chaval con manos de tijera y sin corazón. El monstruo es bueno y amable y el científico no está loco, sí, pero son temas de moda en el cine de terror clásico. También revive a los monstruos con sombras tenebrosas, donde una bruja castiga a su enamorado con la vida eterna, convirtiéndole en un vampiro. Tiene comedia, sí, Barnabas Collins. Es un personaje que me encanta, de una época lejana al siglo XX. Y la muerte, con Betelgeuse o la novia cadáver, dos mundos opuestos, la vida y la muerte. Y bueno, este ha sido el viaje corto, pero bueno, un aporte que me apetecía compartir en este mes de octubre del terror. Si te ha molado el vídeo, te invito a comentar, compartir, dar like, porque no solo estás ayudando al canal, sino que también estás ayudando a mantener vivo el cine clásico de terror, con esa fantasía, esos monstruos y esos científicos locos que nos ponen los pelos de punta. Un abrazo y paz. Gracias. 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 Gracias.